Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de 7 Deadly Sins Grand Cross Buah, me ha costado muchísimo decirlo, eh Me veréis un poco más feliz de lo habitual Esta semana no he tocado el Grand Cross, he sido súper feliz, la verdad No por nada, sino porque, no os voy a mentir, un tiempo de descanso siempre viene bien en este tipo de cosas Y sobre todo en el Grand Cross, que te asfixia tantísimo Pero insisto, me ha venido súper bien esta semanita en la cual no había nada que hacer Y sobre todo la entrada de My Hero Academia, The Strongest Hero Que ya sabéis que habéis tenido un montón de contenido Y espero que le hayáis echado un ojo, si no, pues tenéis un montón de vídeos en el canal Y sobre todo, recomiendo probar My Hero Academia, The Strongest Hero, porque es una locura Hoy vamos a hablar de todas las cosas que van a entrar mañana en 7 Deadly Sins Grand Cross Porque el contenido de Grand Cross no se acaba, obviamente tenemos mucho más por delante Yo voy a seguir jugando Grand Cross, me sigue pareciendo el mejor gacha que hay en el mercado actualmente Y eso significa, pues bueno, que vais a seguir teniendo vídeos Así que espero que os guste el contenido de Grand Cross, espero que os sirva Y vamos a empezar con todas las cosas de novedades Todas las novedades que van a introducirse mañana en la nueva actualización Recordad que aquí nos dan un poquito de info, pero mañana en la actualización Tendremos absolutamente todo lo demás, todo lo interesante Así que, ¡vamos al lío! Primero, nuevo personaje, tenemos a Zeldris, el Zeldris Asalto, Zeldris no sé qué, Nebula, no tengo ni idea Ya sabéis que yo lo que es el lore de Seven Deadly Sins, pues más o menos lo tengo un poquito verde Lo tengo un poquito bastante verde, sin embargo, Zeldris Supertocho, que viene junto con Chandler Que ya sabéis que son los dos que completan el team de Meliodas Un banner súper interesante, si queréis centraros en el PvP Porque básicamente te están dando todo el equipo Recordad que el aniversario está bastante cerca Con lo cual hay posibilidades de que aparezca Hay posibilidades de que aparezca ese esperado Estarosa Que acabe completando este equipo Y seguramente los personajes que podamos encontrar dentro de su banner Sean también tanto este Zeldris como el propio Meliodas Con lo cual no os volváis locos gastando O al menos esperad un poquito para ver qué se acaba filtrando Qué acabamos viendo de la versión JP Con lo cual esperad un poquito Lo esperable, valga la redundancia, sería que no apareciese un banner de Holy World Que serían estos, sino que debería aparecer un banner de los pecados Pero de igual manera, yo mi recomendación sería esperar por si acaso Así que vosotros al final decidís 900 diamantes por elegir entre Zeldris y Meliodas Y sin más, pues bueno, quien quiera tirar al personaje La verdad es que sigue pareciendo, me sigue pareciendo para mí A pesar de que los humanos también tienen pinta De que se acaban volviendo muy pero muy poderosos Me sigue pareciendo para mí el mejor equipo del juego El equipo que mejor comba Y al fin y al cabo pues de las mejores opciones para llevar Aquí estarían las habilidades Tendremos análisis de los personajes Aunque ya las tenéis dentro del canal Pero igualmente las tendré en vídeos aparte Ahora que llegan a Global Luego tendremos nuevos eventos Tendremos un check-in, special missions Las típicas de completar aquí arriba Como tenemos ahora mismo la de CR0 Vuelve el Purimpu Con lo cual también tendremos una exchange shop Con ese demonio Así que ya veremos qué es lo Bueno, ya veremos, no Ahora veremos qué es lo que podemos conseguir En esa nueva exchange shop Un evento de ruleta En el cual podremos conseguir monedas de Hollywood Y podremos tirar dentro de dicha ruletita Y bueno, un montón de cositas más Que son bastante interesantes Y esto que ya os digo yo Que como vamos de celebración En celebración Pues básicamente ya nunca se quita Pero ya os digo que en esta actualización Vienen cosas súper súper interesantes Que la verdad hacían falta al juego Y yo personalmente las agradezco bastante Luego ¿Ha muerto alguien en mi calle? No lo sé Importante Nuevo Final Boss Ya sabéis que actualmente Tenemos activo el Final Boss ¿De quién era? ¿De quién era el Final Boss? El Final Boss de Gila y Jericho Un Final Boss que ha sido súper súper fácil Que al fin y al cabo cuando terminemos Pues simplemente por estar dentro del top 5% Pues tendremos un montón de recompensas Pero simplemente por estar en el 50% Nos llevamos 35 diamantes Que la verdad es que se agradecen un montón Porque bueno Hay que empezar a recuperarse ya De las anteriores estampadas Pero os sigo diciendo Que Nanatsu no sabe hacer eventos Nanatsu no Lo único que sabe Es tirar para adelante Y tirar para adelante Y tirar para adelante Y hace las cosas Sin ningún tipo de cuidado Y sin ningún tipo de respeto Tío Pasas 4 o 5 meses Sin sacar ni un único Final Boss Y luego me pones 3 seguidos Oye Relaja un poco las tetas Deja esta semanita de descanso Y la semana que viene Que no va a haber absolutamente nada en el juego Me lo metes la semana que viene Y que dure dos semanas como siempre O sea De verdad que no lo entiendo ¿Por qué lo hacen tan mal? Personalmente me parece súper mala gestión De lo que vendría a ser los eventos del juego Pero bueno Nuevo evento Nuevo Final Boss Tendremos la tienda de Galant Si no recuerdo La tienda de Galant La skin de Galant En tienda Si no recuerdo mal Y la skin de Meláscula Por ranking Simplemente por estar en el 50% De los jugadores La skin de Meláscula Es una locura Es preciosa Y la skin de Galant Es feísima Es una puñetera cucaracha Igualmente pues bueno Nos puede venir bien Si algún día acaba apareciendo Ese Galant verde Que por favor Pueda ser medianamente decente Porque ningún Galant Dentro del juego Merece la pena Personajes súper chulos Por lo menos Meláscula Así que me alegro Y aparte Con las medallas del Purimpu Podremos conseguir skins De Gloxinia De No sale el nombre Demon Speed Y de Galant Skins que bueno Yo ya tengo Pero que la gente Que no haya podido conseguir Las podrá conseguir Y quien ya las tuviese Pues también Podrá conseguir Básicamente Los recursos Que te dan Para subir las skins En el caso De que ya las tengamos compradas Podremos conseguir Materiales de skins Luego Nueva Tower of Trials Nuevo capítulo En este caso Piso número 4 Que tendréis también Guía en el canal No os voy a mentir No me gusta que lo hagan De esta manera Me parece bastante mal Y es que ya sabéis que Desde el cambio De la torre de desafíos Pues en vez de lugar En vez de meternos una torre Que dure un mes Y que dure Y que tenga 25 pisos Pues lo que van a hacer Va a ser añadirnos A esta torre De vez en cuando Alguna stage Y personalmente Me parece una mierda Porque no sé Me da la sensación De que vas a hacer la stage Que sí Que va a ser súper difícil Y que a lo mejor Te he tardado un rato Pero vas a hacer la stage Y ya está Y hasta el mes que viene Otra vez Nada No me gusta Me gustaban mucho más Las torres de desafío anteriores Y encima estas Pues bueno Ahora que entran Pues por norma general No vamos a conseguir Más recursos Pero bueno Obviamente Imagino que a lo mejor Tres pisos o algo así Sí que conseguiremos Gemitas Y conseguiremos Otro tipo de cosas ¿Qué vamos a conseguir en esta? Pues 50 ítems De mejora de skins De cada uno de los De las skins Y también un millón de oro No es la gran cosa Pero bueno Lo podemos conseguir Y está bien Supongo O sea Son unas buenas Son unas buenas recompensas Luego tendremos Tres nuevas skins Una skin para el idiosa Muy bonita Una skin para el lodociel Que a mi lodociel Me parece un personaje Súper feo Lo siento Y una skin para salir Que sinceramente Me parece bastante bonita Así que tendremos Un nuevo set Que como siempre Estará disponible Por dinero Y luego Dos semanas después Estará disponible Por gemitas Pero son las típicas De evento Con lo cual Una vez desaparezcan Ya no se podrán Comprar por gemitas Nunca más Tenedlo en cuenta Aparte también Tendremos las skins De los No va a salir De los estudiantes De los de secundaria O algo así Skin de Fraudrin Deriedi Meláscula Nuestro video amigo Zeldorizo Y también Estarosa Skins que bueno Nos pueden venir bien Aquí cositas para que os gastéis dinero Hollywood Bundles Lo típico de los tickets Etcétera Más bundles Y también en el nuevo Hawk Pass Que a priori ¿Nuevo? O lo añadirán directamente Tengo curiosidad Porque no debería ser Un nuevo Hawk Pass Sino que simplemente Deberían añadir A la tienda De lo que vendría a ser No, no lo vamos Por la semana 2 Van a añadir A la tienda De tesoros sagrados Del Hawk Pass Que actualmente Ya sabéis que estaba La skin de Escanor Van a añadir también Una skin de Zeldris Asalto Que mi recomendación Siempre será comprarla Porque Zeldris Incluso si no sumonéis Por él En algún momento Lo tendréis Y merece la pena Son skins de festival Totalmente gratuitas Con calma no Pero en algún momento Las tendréis que utilizar ¿No? 1400 por cada skin O 30 diamantes En el caso que las queráis Comprar por diamantes Y sin más Pues es una skin completa Para nuestro video amigo Zeldris modo asalto Así que yo Las compraría Ir planteándolos Porque yo creo Que merece bastante la pena Yo del Hawk Pass Tengo ahora mismo 1800 Que se traduce En una única skin Así que poquito a poquito Le iré pudiendo comprar El resto Pero como no tengo Intención de tirar Pues tampoco pasa nada Como estamos viendo por aquí Meten el Limit Drake A nivel 90 Que esto es algo Que no me termina de convencer Porque en la versión japonesa Lo que hicieron fue Meter el boss Que te permite conseguir materiales Para el Awaken A nivel 90 Y la semana siguiente O dos semanas después El Awaken A nivel 90 ¿Esto qué quiere decir? Pues porque la gente Que se gaste unos cuantos dineros Va a tener mucha ventaja Respecto a nosotros O respecto a la gente Que no se gaste dinero Durante las primeras semanas De lo que vendría a ser La actualización ¿No? Porque básicamente Aparece el nuevo boss El cual podemos hacer Únicamente tres veces al día Aunque obviamente Podemos hacer Los que nos inviten Nuestros compañeros También entra el Hell Difficulty En las En las En las estas En las En las boss battles Y como estamos viendo Por aquí Pues todo este tipo De cositas Se No van a salir Se activan Una vez nos hayamos pasado Cierto capítulo de historia Sobre todo lo que vendría a ser La nueva Deathmatch Luego Pues bueno Lo que vendría a ser Las Estas en Hell Básicamente van a estar Más complicadas Entiendo que tendríamos Más probabilidad De que nos aparezca un demonio Pero es que no hay No hay mucho más O sea No cambia mucho en exceso Y simplemente Tened en cuenta Que podremos hacer esto Tres veces al día Han mejorado las recompensas En todos los demonios Tanto en Hell Como en normal Hard y Extreme Para la gente en Hell Pues la verdad es que Personalmente no cambia tanto En lugar de tener Siempre dos De recompensa Podremos tener En alguna ocasión Tres Personalmente creo que Lo que deberían Aumentar el drop Sería El del cofre de oro El del cofre de oro Que básicamente nos da Un ítem de Mejora de skills Es lo que más le falta Al juego A mi forma de ver Un input interesante De De estos recursos Así que espero que en algún momento Lo acaben implementando También tendremos la opción De invitar a la inteligencia artificial De algún compañero A los deathmatch Cosa que se agradece bastante Y poquito más que mencionar Respecto al PvP Añaden las rachas de victoria Rachas de victoria Las cuales te darán puntos extra En el caso de que Bueno Obviamente Hayas completado Ciertas victorias En racha Básicamente En el caso de que tengas Dos partidas ganadas directas En lugar de ganar 15 puntos Que sería lo habitual Por norma general Hay veces que es un poquito más Pues ganarías 18 Si ganas 5 Ganarías 20 Y así sucesivamente Cosa que yo creo que es Totalmente normal En un juego de este estilo Así que perfecto Nos podemos aprovechar de esto También tendremos la opción De comprar hasta 100 Bebidas De las que te dan más puntos Y las que permiten Que no te quiten puntos Al perder Y ahora Las recompensas del PvP Aparecerán justo debajo De nuestro rango Cuando estemos En dicho modo Aparte también Añaden la opción De añadir normas especiales A las partidas del PvP Con los aliados Que eso está bastante chulo Y también Vamos a poder Loguearnos En la guild Sin necesidad De llegar a la guild Cosa que se agradece bastante Porque la gente Es increíble La cantidad de veces Que se deja el login Muy sencillo Entras Le das a este botoncito Y justo aquí abajo A la izquierda Tendréis la opción De loguearos Sin necesidad De ir para la guild Que hay mucha gente Que por lo visto Le da bastante pereza Por cierto El Betis necesita Un jugador más Así que Si estáis interesados Intentad entrar en el Betis Así que nada Incrementan La cantidad De intercambio Que podemos hacer al día De 50 a 100 Yo bueno Pues lo voy a poder Aprovechar bastante Y parece ser Que tampoco hay Mucho más interesante Porque el tema No os voy a mentir El tema de las guilds Me da un poco de pereza También Cambios en lo que vendría A ser las habilidades Ahora nos van a A avisar De si se activan En según que situación De si se activan En según que otra situación Así que pues bueno Como estáis viendo por aquí Nos pondrían alguna que otra De no se puede activar Dentro del PvP O se activa solo Dentro del PvP Y así sucesivamente También cambios También cambios en el sentido En el sentido de que Podremos ver Yendo aquí a Merlin Si tapeamos en uno De nuestros héroes Podemos ver todo el equipamiento Engraving que tengamos hecho En esos personajes Cosa que también Se agradece bastante Habrá Engraving para nuestro Querido amigo Chandler Que aparecerá mañana Recordad que el Engraving de Celdrix Será el mismo Que el de Celdrix actual Y también Habrá un señor En el cual tendremos Todas las tiendas Del juego Incluidas en la taberna Sin necesidad de movernos Absolutamente nada Se agradece muchísimo Así que perfecto Pero bueno No me voy No tengo mucho más Que comentar Simplemente ya está Absolutamente todo Así que me voy A despedir por aquí Espero que os haya gustado El vídeo Esta semana volverá El contenido de Seven Deadly Shins Grand Cross Porque ya hay cosas que hacer De nuevo Yo esta semana Le he agradecido muchísimo Que no hubiese nada que hacer Así que nada Insisto que ahora Volverá el contenido Nada más Me voy a despedir por aquí Espero que os haya gustado Muchísimo el vídeo Nos vemos en el próximo Hasta luego Chau Chau